Cristian, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a rapear un carro, ¿verdad? Como profesionales. Vamos a chocarlo. Eso mismo. Verdad, mala mía. Vamos a chocar el carro. Si se preguntan, ¿de dónde sale este Sentra? Este Sentra es de un familiar. Está en buenas condiciones, para verlo más bien. Tiene un poquito de moho en el techo y en el bonete. Y vamos a rapearle el techo y el bonete. Y pues simplemente para hacer algo distinto. Porque normalmente, pues, estoy brigando con mis carros. Pero ninguno de mis carros está aquí. Bonete, a lo mejor no lo hacemos hoy. Si tenemos tiempo, lo hacemos. Pero vamos a empezar con el techo. Y lo primero que hay que hacer cuando tú vas a rapear un techo es limpiarlo. Y obviamente yo lavé el carro con agua y jabón. Pero ahora mismo lo estamos limpiando con alcohol. Para quitarle cualquier tipo de grasa, para que el papel pegue bien. Vamos a ver si fracasamos. Si fracasamos, este video no va a ver la luz del día. Y si no fracasamos, pues, rapeemos el techo de un carro. Tampoco. Si lo logramos, pues, perfecto. Vamos a ver. 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 Y con eso terminamos. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos rapeando el monete. Vamos a ver. 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 Todo el mundo sabe que los radiadores grises se calentan con todos los negros. Por lo tanto, vamos a pintar el radiador negro con plastidí para que entonces enfríe mejor. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.